Señores legisladores, estamos en este momento en el país en bonanza o esa palabra tan dura que a veces no me gusta pronunciar la recesión. Estamos en recesión, tenemos el tercer trimestre consecutivo en la cual la recesión está en rojo para nuestro país. ¿Saben qué lo hacen? ¿Qué hacen los grandes países? No poner más impuestos, bajar los impuestos, aumentar la producción para que haya más empleo, más trabajo y de esa manera se mueva la economía del país y haya más plata. No hay nadie que haya inventado al revés esto en ningún país del mundo. Solo en Ecuador se ve al revés las cosas. En recesión poniendo más impuestos. ¿Saben lo que le sucede? Que al último vamos al colapso. Y yo les quiero advertir, señores legisladores, en el mes de febrero y marzo, cuando ya toquemos piso por esta economía que la tenemos mal en este momento, veremos la consecuencia. Y estamos advertidos. Sin embargo, seguimos comprando armas y siguen gastando recursos económicos en lugar de invertir en el hombre. Y no solamente aquello. ¿Cómo es que hay injusticias, por ejemplo, de bajarle tres centavos a la cerveza y subirle al puro? Nuestros hermanos cuencanos no van a poder tomar chumir. El chumir va a estar más caro de acuerdo a este proyecto. La cerveza más barata. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí le servimos a la cerveza, pero fregamos a la chumir, fregamos al puro que toma la gente pobre de nuestro pueblo. Qué raro. Entonces esas cosas también hay que analizarlas, ilustres legisladores. Gravísima situación. El anticipo de impuestos a las empresas. ¿Saben qué significa esto? Que muchas empresas de las 4.900 que hay en el país se quedarán ilíquidas. A las grandes no les va a pasar nada. A Bananera de Novoa no les va a pasar nada. Porque le están poniendo un mínimo. No pasa nada. Pero a las empresas pequeñas, a las empresas vendedoras de discos, por ejemplo, a las vendedoras de libros, a las vendedoras de tiendas, se liquidarán. Porque ese anticipo las deja ilíquidas. Y solo son 4.900 empresas en el país. ¿Por qué no fuimos patriotas? Y los abogados de Invermún no le pusimos de una vez un impuesto del 50% a las tragamonedas en el país, a todos los casinos que hay en el país. Que no solamente es Invermún. Quiero aclararles. Hay otros que tienen aquí, en los casinos grandes, en los hoteles grandes, tragan monedas, disque 5 estrellas. ¿Saben cuánto producen en ganancias ellos al año? 60 millones de dólares. ¿Y saben cuánto pagan al país? Cero. Cero. Porque nadie factura. Ahí no dan recibo del ICE, perdón, del IVA. Ahí no entra el señor Carrasco. Si hubiéramos sido patriotas y verdaderamente revolucionarios, hubiera sido otra la alternativa. Bueno, pues, señor presidente, menos empleo, menos trabajo, el impuesto al patrimonio, caerán más pobres la gente. ¿Y esto qué es? Paquetazo o no es paquetazo. Les pregunto a todos ustedes, entonces, la cadena que sacaron el otro día, ¿en qué quedará? Entonces, yo también les voy a sacar una cadena, que lógicamente tendría que pagar yo, porque ustedes no pagan en Canal 10 ni en Canal Gamavisión. ¿A dónde queda con este nuevo paquetazo que dan contra el pueblo ecuatoriano? Señor presidente, el señor presidente de la República dijo hace unos meses, y se disparó contra el Fondo Monetario Internacional. Estoy por creer, señor presidente, que esta es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Vean, criticaron al fondo y están cumpliendo lo mismo que el fondo dijo. Lo que siempre obligaba a los gobiernos de turno a poner más impuestos, están poniendo más impuestos. Y se quedarán sin trabajo mucha gente en el país. Nada se hace gratis en este Ecuador, señor presidente. presidente, lamentablemente, los mismos que habían anteriormente, como decían algunos, los hombres del maletín, espero que no aparezcan ahora, porque la conciencia de todos es lo que impedirá que esto no se ponga en vigencia, cuáles son los impuestos. Yo planteo, señor presidente, que esto debe volver a la comisión, se deje sin efecto este proyecto, y que se haga una cosa realmente sensata en bien del país. Gracias, señor presidente.